...de muchos muertos, heridos, también desaparecidos. Las autoridades anunciaron que al parecer por ahora son 22 las personas que han fallecido, 47 heridos, pero hay decenas de desaparecidos, con lo cual no se descarta que los muertos o el número de muertos pueda seguir creciendo. Te decía, las imágenes son realmente impactantes de este alud que ocurrió ayer durante un violento temporal. Una lluvia realmente impresionante, sobre todo en la zona de Quito, que fue inédita. Mirá, el rescate de los sobrevivientes en medio del lodo, en medio del temporal y de muchas viviendas que prácticamente se desplomaron y que muchos terminaron justamente debajo de los escombros. Y, Romy, es una cifra provisoria porque hay mucha gente desaparecida, mucha gente todavía no pudo ser localizada. Claro, hay mucho escombro, mucha casa que se dio, eso es lo que estaban explicando las autoridades en la conferencia. Había muchos edificios que también se derrumbaron y hay gente que o está incomunicada o va a pasar a la lista de las víctimas fatales, lamentablemente. Sí, la cantidad de milímetros caídos es realmente impresionante. Acá habla de 75 litros por metro cuadrado. A ver, lo cierto es que es una cifra récord, que esto no pasaba, que esto no ocurría desde el año 2003. Así que imagínense la cantidad de años, casi 20, que no se registra un fuerte temporal de estas características, una caída y un alud semejante.